...tribolador, sensacional, emparejando la batalla, mostrándose a plenitud los mexicanos también, duelo de acoplamiento, esta cercia tiene mucho que dar, hasta teléfono está gozoso y aleluya, doctor. Efectivamente, amables amigos, esta es la sucursal del manicomio, estas son las figuras del mañana, señoras y señores, en esta es la Catedral Gaby. Es la segunda caída para los mexicanos que celebran en este mes patrio, esta victoria, en esta caída, vamos a revivir las acciones, Miguel Hinares. Aquí estamos, señoras y señores, en la reconstrucción de los hechos, el movimiento, el giro, por parte de Ricky Marvin, para sacar de la contienda al Fubakit, un corner suple, ahí a la limón, volador Junior y Ricky Marvin, una en fuerzas para liquidar a Ricky Romero, sensacional ese corner suple. Vean ustedes, ahí se lo llevaban al toque de espaldas, de esta manera, estaban emparejando la contienda, ante este público, que se ha dado cita, en esta que es la Catedral de la Lucha Libre en nuestro país, la Burmental Arena México. Desde la antigua, se nos titlan para ustedes, señoras y señores, ¡Esto que es la lucha libre! ¡La mejor lucha libre del mundo! Cuando el señor Gaitar hace sonar ya el silbato, anunciando lo que será la tercera caída, Lovardo. Una tercera caída llena de sorpresas. ¡Full of surprises! ¡Ya, ya, 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 chica! ¡Estamos en México, Distrito Federal! ¡Me recordamos a mi enorme Chava Flores! ¡Por Dios, mi maga! ¿Me sorprendes, Mayito? ¡Ah, bueno! ¡Sí, la verdad, que esto es un cabacho de la Guerrero este, mi querido! ¡Navis Magadán! ¡Saludos a la queridísima mamá de Lovardo, Teresita Cerda! ¡Saludos cariñosos, Teresita es la dama de hierro! ¡Vean nada más, amables amigos! ¡Arrancamos en esta que es la tercera, tercera, tercera caída! ¡Vamos, volador! ¡Así es, señoras y señores, tercera caída! ¡Aparece Rocco! ¡Frente a Volador Junior! ¡Hombres que gustan de la lucha aérea! ¡De la lucha espectacular! ¡Una nueva generación de gladiadores cuando arribamos a los 70 años de la instauración de la lucha libre en nuestro país! ¡Y aquí está Rocco! ¡La tota! ¡Muy a tiempo ahí, Volador Junior! ¡Estaba en problemas! ¿Y es que va a intentar ahora? Bueno, pues, intentaba proyectarlo ahí ¡Tienes embargo, aparece la velocidad de Rocco! ¡Se recupera rápidamente! ¡Vean ustedes aquí! ¡A sus espaldas claras! ¡Los segundos, únicamente problemas! ¡Aparece Rodolfo Ruiz y Pompín! ¡Los referís también! ¡Han sido parte importantísima! ¡En estos 70 años de la lucha libre en nuestro país! ¡Van ustedes la de educadora para Rocco! ¡En problemas Rocco! ¡Calando fuerte! ¡Vean el ambiente! ¡Uno, dos! ¡La tercera venía en camino! ¡El Pompín estaba contando ya la de rigor! ¡Vean, observen! La manera como el Habana Brother, este Rocco, está tirando con esos golpes artemarcialistas ¡Pero rápidamente el mexicano, utilizando otra técnica más sofisticada, está logrando ponerlo en espaldas planas! ¡Aquí está el juego de cuerdas! ¡Con estas tomas que nos manda Mauricio Merida! ¡A doble Melson! ¡Impresionante! Ricky Romero quiso impresionar con esa patada artemarcialista, no lo logró! ¡El lazo al cuello es impresionante! ¡Uno, dos! ¡Uy! ¡Parecía que venía la del triunfo, Miguel! ¡Pero no llega! ¡Aquí tenemos a Virus! ¡Muchador que militara dentro de los rudos! ¡Y que a muy buen tiempo dio el cambio hacia los limpios! ¡Donde se está desarrollando de manera sensacional! ¡Tragora invertida! ¡Antayo también le llamaban a esta llave la del Pítila! ¡Tragora invertida! ¡Hay por ahí dejas crónicas que así lo revelan cuando tenemos a Rocco! ¡Aparece el Cuba aquí! ¡Sacando a Volador Junior! ¡Problemas también! ¡Virus! ¡Ante la furia, ante el embate! ¡De Abara Brothers! ¡Atercia bien acoplada! ¡Se conocen perfectamente estos hombres! ¡Y vean ustedes aquí atacando el grupo, atacando el equipo! ¡Las patadas sobre Virus! ¡En esta tercera sujetan el doble Nelson! ¡Aparece Ricky Barber y Volador Junior! ¡Y ahora Virus se va! ¡Paranca el brazo! ¡De Ricky Romero! ¡Están problemas! ¡Avara Brothers primero que es el capitán! ¡Atención! ¡Se refugia aquí! ¡Cuerda! ¡Uf! ¡Muy a tiempo colocó el pie sobre la cuerda inferior, doctor! ¡Efectivamente Miguel Hinares y Rodríguez! ¡Ahora que dijiste! ¡Uf! 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 ¡Un saludo cariñoso a nuestro compañero! ¡Enrique Bermúdez de la Serna! ¡Que está convaleciente de una cirugía! ¡Ánimo! ¡Súper! ¡Súper! ¡Súper Khan! ¡Aquí tienen ustedes amables amigos esta hermosa panorámica! ¡Día de fiesta para la República Mexicana! ¡70 años de lucha libre! ¡Y estamos viendo a seis jóvenes! ¡Con un futuro provisorio! ¡Con un mañana espléndido! ¡Y con un hoy! ¡Verdaderamente maravilloso! ¡Vaya juventud muchística la del Consejo Mundial! ¡Y aquí a punto de concluir! ¡Para que aparezca Ricky Romero directamente! ¡Sobre su secretario particular! ¡Solamente contaron dos, doctor! ¡Continúa la reyerta! ¡Observen cómo... ...Pirus... ...empieza a pensar a 100 kilómetros por hora! ¡Los pensamientos vienen y van! ¡Qué velocidad! ¡Para actuar desde Ricky Romero! ¡Y ahora... ¡Cuidado! ¡Lo están castigando contra el poste! ¡Viene el volador! ¡Viene Ricky! ¡Ricky Marvin! ¡Volador! ¡Dos mexicanos hechos en la empresa mexicana! ¡Vaya manera de atacar! ¡De mostrarse! ¡De expresar sus sentimientos! ¡Vía la lucha libre profesional! ¡Observen esto! ¡Ay, tú que ves! ¡Pastas después de esa desbocadora! ¡Vean esto! ¡Rápidamente! ¡La espaca! ¡Y esto que es una obra de arte, señoras y señores! ¡Ganaron los mexicanos! ¡Esa es la locura! ¡En un ambiente público! ¡Un ambiente mexicano! ¡Dentro de un mes que es vital para nuestro país! ¡Es el mes patrio! ¡Y han ganado los mexicanos, doctor! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla Leobardo va a ganar! ¡Esta es una auténtica sucursal! ¡Una hermosísima demostración de la paraferralia! ¡Vean nada más los colores patrio! ¡Aquí se reflejan sobre este abigarrado del Tiro Blas! ¡Miguel Bedian, Javier González y el Grupo Internacional de Rudos en Decadencia! ¡Esos rudos de Bedian, de González y del Blas están decadentes! ¡Están en plenitud, doctor! ¡No me digas, no me digas, no me digas! ¡Oye, qué abigarrado público, mi querido Miguel! ¡Así es, efectivamente da gusto ver una arena en estas condiciones! ¡Esta es la mejor lucha libre del mundo! ¡Esta es la sangre joven, llena de vigor, que viene a nutrir la lucha libre mexicana! ¡Jóvenes con ancias de triunfo! ¡Profesionales que se entregan plenamente en cada salida al cuadrilátero! ¡Una toma bellísima! ¡Cuándo tenemos para ustedes la base de la repetición de clase de topes y cidas! ¡Volador Jr. por un lado y por el otro! ¡Ricky Marvin! ¡Quedaba virus ahí! ¡Frente al capital de Habana Brothers! ¡Ricky Romero! ¡Primero metiendo el pie ahí para apoyarse bien! ¡A manera destaca y cruceta las palancas a los brazos! ¡Y se rendía! ¡Ricky Romero! ¡Vaya triunfo! ¡Otro ángulo en la vaca de la repetición terrible de educadora! ¡Mete el pie para tener apoyo! ¡A manera destaca! ¡Se apoya bien ahí! ¡Virus aplica la cruceta! ¡Y ahí queda con esos tirantes bien a los brazos! ¡Galando fuerte y sacándole la rendición a Ricky Romero! ¡Este es el ambiente de fiesta de la México Catedral! ¡Observen estos rostros! ¡Se están divirtiendo esa pregunta! ¡Y la respuesta es lógica! ¡Señoras y señores! ¡Somos terrícolas y tenemos un mensaje ultra urgente! ¡Si es emoción! ¡Si es espectacularidad juvenil! ¡A todo lo que da! ¡Está en Televisa Deportes!